Aplausos Hemos estado juntos hasta el momento, 52 minutos. 52 minutos. En el mundo son asesinados por segundo 10.000 animales por segundo. Serían 600.000 por minuto, por 52. En el tiempo que hemos estado juntos, han sido asesinados 31.200.000 animales. A lo mejor esto los ayuda para repensar su dieta, para pensar que cada uno de ellos merece vivir y ser feliz como cada uno de nosotros. Que si ustedes piensan que el animal es inferior o ustedes merecen comérselo, es simplemente una ilusión que tienen ustedes. Pero esos animales merecen tanto vivir como cualquiera de nosotros. Y voy a hacer esta siguiente canción dedicada a esos millones de personas no humanas que sufren la crueldad de nuestra especie. Aplausos 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 Que los animales no piensan, ni sienten, no sienten, ni piensan los animales Que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma Que los esclavos son objetos, que las mujeres no pueden votar Que los negros son inferiores, que los putos son unos putos Que los animales no piensan, ni sienten, no sienten, ni piensan los animales Que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma Que los esclavos son objetos, que las mujeres no deben votar Que los negros son inferiores, que los putos son unos putos Que los animales no piensan, ni sienten, no sienten, ni piensan los animales Que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma Que los esclavos son objetos, que los mujeres no deben votar Que los indios son inferiores, que los putos son pervertidos Que los animales no piensan, ni sienten, ni piensan los animales No le hagas a nadie Lo que no quieres que te hagan a ti No le hagas a nadie Lo que no quieres que te hagan a ti Ti, ti Lo que no quieres que te hagan a ti